Tienen que deslizar el arco en las cuerdas. Es así. Hey, hey, atención, la música oirás. Hey, hey, se puede hacer en muchas formas más. Como tocas el violín, nos puedes explicar. Si una nota larga dan, su arco habrán de usar. Pero otra forma hay también. Podemos mirar. Debes en el pizzicato la cuerda pellizcar. Hey, hey, atención, la música oirás. Hey, hey, se puede hacer en muchas formas más. Rasga una guitarra y verás que no hay truco aquí. O si cuerda por cuerda vas, los dedos mueve así. Hey, hey, atención, la música oirás. Hey, hey, se puede hacer en muchas formas más. Formas más. ¡Esto más!